Me siento en un video tutorial Emma lo puedes compartir en el grupo please Te lo agradecería mucho Espérame, déjeme entrar al directo Espérame chicas, no las leo Esto es como un pre Buenas noches chicas, buenas noches Una disculpa a la hora, pero si no lo hacía hoy Yo creo que no lo hacía nunca Muchas gracias Emma Gracias, gracias, gracias Iba a poner música Normal, pero dije No hombre Para editar luego el video Y subirlo a Youtube, dije no, gracias Buenas noches chicas Buenas noches, bienvenidas Pues miren Vamos a iniciar Ya saben que yo utilizo la parte Vamos a usar este La parte De un muestrario La parte de Pues si vaya donde pones el color Me encanta tus uñas Las puedes enseñar Es gel Sí O sea Son uñas acrílicas Con gel semipermanente Arriba Muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias Otra Son uñas Son uñas CAR yo pues la verdad ya no les pongo ya no las limo digo ya no las limo últimamente entonces así la voy a dejar tal cual yo voy a usar yo creo que si este es el más clarito que tengo o este no yo creo que voy a usar este si voy a poner una capa de este color que es dice base francesa es el número 039 pero igual ustedes pueden utilizar nada más un color claro no necesariamente tienen que usar los mismos colores que yo utilizo este ustedes usen las marcas que ustedes tengan nada más con que sea clarito el fondo vamos a dar vamos a esmaltar vamos a curar 30 segundos y vamos a aplicar una segunda capa ah miren chicas las voy a enseñar bueno más que nada Ema mira Ema y Ema se fue mentiras es broma holi holi chicas son los ojos de gato que tengo este no sé por qué se hizo tan así tan raro no sé si por el color que le puse de fondo o sea es un negro pero o sea la marca del negro que le puse no sé por qué se ve así café de hecho si te fijas el más negro negro es este y este estos tres como que se hicieron café esos que marcas son Calancy pero quiero comprar alguna otra marca no me encantaron por eso mismo de que algunos pues se hicieron así como café el fondo vamos a aplicar una segunda capa del mismo color del esmalte y vamos a curar de nuevo por 30 segundos donde los compraste se llama integral la tienda donde las compres aquí en mi ciudad pero se ven lindos ah pues sí sí se ven lindos no pues yo intenté hacer otra forma que no fuera una línea y está complicado entonces yo creo que no chicas cuando ustedes hagan esto por ejemplo cuando ustedes esmalten desde aquí a acá si se fijan queda bueno no se ve tanto en la línea pero queda la marca del pincel entonces háganlo uniforme o sea desde arriba hasta terminar para que no se les hagan esas esas marquitas voy a curar por 30 segundos nos pueden mostrar que es cocinar gracias a los que yo compré voy yo no compré ninguna gama ni nada esto lo estoy comprando poquito a poco son estos disculpas son caros esto me costó 40 pesos dos me costaron 40 y creo que tres me costaron 30 cada uno ay este si vi unas gamas nuevas que son así ojo de gato que sacó creo que si que si es guapísima no me acuerdo que marca pero acaban de salir y yo quiero de que gamas son pues son de galán si son estos mira no dicen gama ni nada ojo de gato de hecho dicen ojo no me he dado cuenta de eso oye no me he dado cuenta de eso miren este y este y este y este son igual pero este es diferente es porque es el plateado creo que si oh my god es el plateado este miren entonces que significa eso amigos pues mira aprendiendo cosas nuevas ya ven es muy difícil usar el imán pues yo la verdad hasta ahorita no me hace esa línea azul así que no sé bueno voy a sacar mi ah pues yo no sabía déjenme veo el diseño eh no las leo pérenme vamos a iniciar yo creo que con un negro vamos a hacer un mini boceto que esto rara vez lo hago pero este es un diseño que yo siento que lo amerita miren vamos a usar si ustedes tienen gel semipermanente y quieren usar gel semipermanente no pasa nada pero yo voy a usar gel painting y voy a utilizar un pincel delgadito como este pero pues igual este yo lo hice voy a poner también una toallita que no tiene pelusa aquí abajo para aquí limpiar mi pincel y en este botecito yo tengo bueno ustedes no lo ven pero en un botecito aquí tengo lo que es acetona pura y ya con este limpio mis pinceles de hecho miren este estaba sucio es que lo usé ayer no lo limpie entonces vamos a hacer un mini boceto no vamos a agarrar nuestro gel painting y así con súper poquito producto porque les digo nada más es un boceto vamos a ir haciendo la forma no de volada van a saber qué es no pero no me gustó espéreme no las leo no las leo no las leo es que tengo estoy viendo el diseño mejor voy a empezar por aquí por abajo déjenme las hago un poquito más para acá porque luego me lo acerco yo y no las dejo ver luego los errores se pueden limpiar acuérdense vamos a hacer vamos a hacer así un círculo pueden agarrar un pincelito como este así si tienen uno más delgadito también les sirve o por ejemplo yo tengo dónde está este está un poquito más planito lo remojan en acetona quitan el exceso y con esto mismo también pueden limpiar pero este está más despeinado entonces me gusta más el otro ya decía yo que por algo usaba este siempre con este limpio en errores esto nada más va a ser un boceto chicas creo que llegó Alejandra porfi sigan Alejandra Alejandra comenta please ella hace contenido de maquillaje y quiere llegar a los mil seguidores para hacer directo de maquillaje entonces si me hacen el favor de seguirla para que pueda hacer nuestras misiones y pues si alguien le interesa el maquillaje pues les agradezco les agradecería mucho que la siguieran ahí estoy haciendo esto pues es la partecita de pues si se fijan es un círculo es una cara esta es la parte del cuello entonces ya de aquí de esta parte vamos a sacar nada más una línea así para arriba y de esta parte igual pero un poquito más curva recuerden siempre poner de apoyo su dedo meñique para que era brome que cosa que cosa era brome ya de volada supieron que es entonces ahora vamos a hacer una línea pero vamos a sacar la paca para este lado aquí en el centro vamos a hacer un circulito les digo esto es un boceto así nomás a terminar el círculo aquí arriba de este lado vamos a hacer una línea así y de este lado una así como unas orequitas hay de cuenta ay es que no las estoy leyendo y pusiste que era broma pero no no leo bueno ahí les voy voy a seguir con lo del boceto ahora de este lado vamos a hacerlo desde acá desde arriba también y vamos a hacerlo como curvo y de este lado también va así va como de lado esto no se preocupen si no les queda perfecto que nada más es un boceto si el boceto se cura se cura en lámpara bueno no sé si me imagino que eso me pregunto si 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 no me equivocaba entonces yo creo que yo creo que de aquí me salió un poquito muy delgada la cabecita la voy a hacer un poco más ancha y voy a limpiar esta parte yo creo que ahí ya quedaría nuestro boceto voy a hacer un poquito más gruesa esta línea miren aquí van como dos triangulitos ahí va uno ahí dispiénseme si de si de repente les tapo pero me van como dos triangulitos yo creo que así así ya tal cual lo voy a meter a curar la lámpara por 60 porque es el gel painting y luego me da miedo y ahora voy a agarrar un gel semi permanente negro que porque recuerden que con el gel painting no se hacen rellenos solo se hace delineado porque si no luego se desprende esto lo aprendí a la mala por eso les digo yo a ustedes hay esa canción está bien rara déjenme le cambio porque el gel painting es básicamente eso o sea es un gel es muy espeso entonces si tú rellenas es más fácil muchísimo muchísimo más fácil que que se que se levante a los días niñas comenten quién viene del curso quién viene del grupo de whatsapp quién ya está en el grupo de whatsapp voy a agregar también gel blanco miren ahora voy a tomar un pincelito más anchito porque lo voy a utilizar para relleno entonces voy a agarrar uno como este está despeinado pero ya al momento miren de agarrar el gel se peina ay tiene una pelusa pero miren al momento de tomar el gel ya pues se peina un poquito vamos a rellenar todo lo que es la cara aquí no pasa nada que ustedes tapen tapen lo que es el negro del gel painting porque pues vamos a volver a remarcar eso esto y también esta parte ya te vi Jenny bueno aquí se voy a utilizar un pincel más chiquito porque no llego a los lugares donde debo rellenar llegué tarde pues no tanto apenas llevamos el primer diseño es un jack jack no es es que siempre le digo jake jake sin querer y yo que no no jake déjenme les muevo más esta lámpara que creo que hice un poquito mejor vamos a rellenar ay se casi agarraba el painting les digo les digo no se preocupen por las líneas que hicimos por el boceto porque igual al finalizar vamos a volver a marcar esa parte chicas una cosa procuren que cuando yo les dé una clase y sea una técnica en especial voy a meter a curar en lámpara 30 segundos este y sea una técnica en especial háganlo así porque porque ese es el chiste de esto que ustedes aprenden técnicas diferentes entonces si ustedes por ejemplo si yo hago un diseño con pigmentos y ustedes me lo hacen con gel semi permanente pues ya no están aprendiendo algo nuevo saben sigue siendo nail art y ya o sea y yo procuro de perdida ponerles en cada curso uno o dos diseños que sean de técnicas diferentes para que ustedes aprendan otras técnicas no se queden con lo mismo lo mismo lo mismo entonces este pues les digo más que nada eso procuren hacerlo pues a lo mejor obviamente no les va a salir igual el toque a mí ni tienen los mismos materiales ni nada pero hay que procurar hacerlo lo más parecido posible les digo si no tienen pigmentos por ejemplo en el primer diseño les voy a enseñar los diseños que van si no tienen pigmento para el primer diseño entonces procuren usar no se sombras para ojos otro tipo de cosas para que otro tipo de polvitos o algo para que les salga lo más parecido posible cada cuando haces live no tengo horario chica como yo trabajo aparte de las uñas tengo otro trabajo entonces no es como que tenga horario definido para hacer live yo les aviso siempre por el grupo de whatsapp no se si no estas en el grupo de whatsapp que bonita la uña del medio esta bien padre si esta bien el color no importa con que usen la técnica nada más osea no pasa nada obviamente para hacerlo del degradado se necesita un color mas oscuro y uno mas claro esos estan casi casi igualitos pero igual si se llega a notar ahora voy a intentar hacerle con la brocha quiero entrar al grupo mandame un mensajito por aquí por tiktok o por instagram y yo te mando el pdf con toda la información del curso no se si quieras entrar al curso o solo quieras entrar al grupo tenemos un grupo de comunidad donde pues nos ayudamos entre todas las chicas se dan consejos este yo a veces si estoy un poquito inactiva en ese grupo porque pues por lo mismo que les digo mi trabajo y todo eso y pues más aparte los cursos entonces este pero igual procuro de vez en cuando si contestarles o o o aconsejarlas por ahí si me arroban pues todavía mas fácil lo puedo ver mis puedo hacer un poco mas grande la catrina de en medio si si la puedes hacer mas grande mientras guardes las proporciones o sea porque hubo por ejemplo hubo chicas que en los cursos pasados pues en el pasado fue de septiembre también hice uno en 3D hubo chicas que hicieron por ejemplo super grandes las flores y la cara la hicieron chiquita entonces hay que saber mas o menos las proporciones para que no se vea rarito pero si si puedes si todas las que estén interesadas en el curso el curso es totalmente gratis nada mas mandenme un mensajito por aquí por tiktok los requisitos son muy fácil no les pido nada de dinero o sea nada pues si de dinero vaya nada mas es que me sigan a mi aquí en tiktok que me sigan en youtube que sigan a su maestra mich que ella ya les dio una clase y que estén en el grupo de whatsapp que es donde ustedes van a mandar sus prácticas bueno igual chicas aquí están viendo que estoy rellenando literal estoy dando una segunda capa y pues nada fuera de lo común y vamos a meter a curar por 30 segundos otra vez me apresará el numero de la comunidad nada mas ustedes mandenme un mensaje las que estén interesadas mandenme un mensajito por aquí por tiktok y yo les voy a mandar la información o díganme quiero entrar al grupo de comunidad díganme que es el de comunidad y yo les mando el link si quieren entrar al otro del curso a ese si les tengo que mandar primero la información hoy se termina el curso mis si y desde mañana en adelante pues van a ser 5 días para entregar sus prácticas y para ya poderles entregar su diploma que de hecho el diploma está bien bonito por cierto hola espero no haber llegado tarde pues llevamos esto llevamos esto yo lo único que tengo que decir es que va a haber una sorpresa pero no les voy a decir a quien ni por qué pero va a haber una sorpresa bueno seguimos ahora voy a rellenar pero la parte negra voy a limpiar mi pincel pero esto acuérdense que es con con gel semi permanente no con gel painting vamos a rellenar ahora toda esta parte de esta yo creo que hasta tres pasadas la voy a tener que dar es que no he encontrado un gel negro que pigmente super negro la verdad ah no importa si no tienes balines y tienes por ejemplo alguna como se llama perlita así super chiquita super chiquita la puedes usar si no tienes no pasa nada no no utilices esas se podría decir que son opcionales yo sé que no todas algunas van empezando y a veces que ni siquiera saben que son los balines entonces no pasa nada no pasa nada ah pues si son como tres cuartos yo creo este yo lo amo este es de GC no si es de GC pero no siento que está muy pigmentado con acetona pura no es hora que no lo encuentro ninguno aquí pues les digo igual no de la misma manera vamos a estar rellenando nada más estos espacios en negro y pues yo voy a dar igual dos capas dos a lo mejor y tres pero super delgadas si se fijan se ve traslúcido entonces esto significa que no estoy aplicando capas gruesas porque si si ustedes intentaran que a esta primera capa les quedara negro 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 intenso y ustedes ponen mucho producto esto lo único que va a hacer es que no va a secar completamente en lámpara y les va a quedar una burbuja entonces de preferencia pues mejor no verdad hay que hacerlo ni modo lento pero seguro aquí si se fijan van a quedar las marcas de liner pero prefiero que quede así hacerle con la brocha y que luego no pueda voy a meter a curar por perdón si de repente no les contesto pero ya saben que cuando esto está en cabina está en lámpara es cuando más contesto comentarios el blanco se queda bien bonito es el de fantasy nails yo uso yo nunca lo he escuchado aquí la verdad yo uso acá en el pimenta muy bien si es que luego pues no me dicen que el de musa también pero aquí casi no venden musa tristemente habrá más cursos mis pues depende del apoyo que yo siga viendo así tanto en mis videos como en mis directos pero les decía que va a haber una sorpresa no les voy a decir que ni a quien pero va a haber una sorpresa acá acá son las 9.51 van a ser las 10 de la noche que ahora es donde ustedes están aquí estoy aplicando una segunda capa yo creo que si le voy a dejar una segunda capa nada más o sea pensaba darle 3 pero no 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 pasa nada jr también no he visto aquí las 11 las 10 las 10 50 si es más tarde con ustedes bueno con la mayoría de ustedes es más tarde bueno a lo mejor si doy otra capa pero super mega delgadita nomás como para como para unificar como para que se vea mejor si ustedes tienen un gel negro que es pigmentado entonces no pasa nada no pueden dejar ematas aquí todavía todavía no sé probablemente mañana mismo para que ya a partir de mañana se empiecen a contar los 5 días de plazo para poder mandar sus prácticas si se voy a dar una voy a quitar estas estas son pelusitas miren las voy a quitar con el mismo liner pero estas pelusitas son pelusitas que andan en el aire entonces luego se pegan este creo que ya se pegó así que creo que no lo alcanzan a ver pero bueno ya se fue lo que ahora ay muchas gracias por cierto por la rosita yanny yanny con este cuántos van con este van 5 faltaría una una clase pero la voy a dar hoy mismo y este pues ya las voy a subir pero yo creo que voy a terminar live y lo voy a volver a empezar yo voy a aplicar una tercera capa pero súper delgadita nada más para que como que se siga unificando todo el color más que nada en esta parte pero si ustedes tienen un negro que pigmente súper bien no ocupan dar esta tercera capa ven que ya unificó todavía un poquito más el color pero fue una capa de que súper ligerita voy a curar por 30 segundos si si curo durante las capas curo 30 segundos ay yo me acordé donde me faltó tan bien que mensa es que miren se me olvidó que aquí también en esta parte va negro en esta parte pero sin rellenar los triangulitos esas canciones no tienen copy eso pues también va madre mía casi tiro el gel painting los grillos bien presentes ah chinga cuáles grillos ah chinga yo no escucho ningún grillo ustedes escuchan grillos what the fuck no hay grillos yo no escucho nada hola bestia estoy bien sorda entonces yo no oigo nada se los juro no no entendí no entendí por qué ahora díganme se refiere al silencio que hay ajá ay espérenme que tiré el gel painting y no sé cómo le metí el dedo y me lo ando limpiando porque miren me lo manché todo si se escucha ya ven que no se refiere a eso si se refiere que se escucha un grillo supuestamente porque no se escucha nada yo no oigo nada como que lo pensé y ahora sí lo escucho pero en realidad no no bueno le voy a dar otra capa yo creo que a este si no le voy a dar dos tres capas digo lo voy a dejar así yo lo ahí mancha un poquito pero no pasa nada lo voy a limpiar ah ya ya los escucho hasta que se bajó la música los escuché ya hasta que se acabó la música que pedo oh les tengo efectos especiales voy a meter a curar por 30 segundos yo voy llegando ah pues bienvenida toda manchada me quedé miren miren ahí me lo quité pero ahí estaba manchada también sí es que no los escuchaba por la música como que los escuchaba muy a lo lejos pero dije yo yo creo que porque lo pensé por eso los escucho un poquito más pero nada que era por eso efectos especiales sí o sea es ASMR ah jejeje bueno de aquí ahora voy a agarrar pero mi gel painting blanco y vamos a tomar otra vez un liner de que es súper delgado y vamos a hacer esto miren espérenme que no los leo vamos a agarrar otra vez este pincelito lo voy a limpiar porque tenía gel painting negro y vamos a hacer aquí vamos a hacer en esta parte una línea espérenme una línea así y y ahora vamos a hacer una línea así así y luego una así y ahora en esta parte vamos a hacer una línea así si se ve ¿verdad? sí y vamos a hacer una línea así y vamos a unirlas no las leo chicas y ahora de aquí o sea a partir de esa línea vamos a empezar a hacer líneas aquí aquí yo creo que así lo voy a dejar esta la voy a hacer un poquito más grosa ¿qué tanto dicen en el grupo? me caigo que nomás me pongo en live tan habladero y a lo mejor voy a perfeccionar un poquito más esta línea miren esta línea de aquí ahí ustedes pueden ver errores y todo eso ya que meto en lámpara contesto preguntas espérenme ya que tienen eso ahora van a sacar de esta parte van a sacar una línea por aquí así pero ahí me pasé entonces espérense que no las leo no las leo quitaré ese puntito de ahí y ahora vamos a agarrar y vamos a sacar una línea de aquí y luego una línea así y luego otra línea aquí estas hay que procurar hacerlas yo sé que es complicado pero hay que procurar hacerlas del mismo grosor hola hola chicas bienvenidas lo voy a cerrar de esta parte y de acá también y ahora de este lado lo que vamos a hacer es no desde acá desde aquí vamos a sacar como un palito así medio esquineadito y luego para abajo al revés a este mismo también le vamos a agregar líneas en esta parte espérame se agarra mucho agregar una línea así otra así otra así ahorita las terminamos y otra así chicas quien está todavía del grupo aquí diga presente ahora a este lado vamos a agregar líneas pero así miren rectas para acá vamos a agregar una dos tres cuatro igual vamos a perfeccionarlas presente presente recuerden recuerden que va a haber una sorpresa todavía no saben ustedes qué sorpresa ni este ay qué minsa el cuyo también iba blanco bueno vamos a meter a curar por 60 segundos porque aplicamos el painting no les voy a decir a quién ni qué todavía pero va a haber una sorpresa ya ves cómo es la pues presente también pues yo nomás ahí les les dejo que va a haber una sorpresa pero pues no voy a decir ni qué ni a quién así que pónganse truchas cuando pues ahí lo van a ir viendo ahí van a ir viendo cuando chicas por cierto para las que van llegando Alejandra ella hace contenido de maquillaje y quiere llegar a los mil seguidores para hacer directos igual o sea maquillándose y así por si a alguien le interesa el maquillaje y todo eso les agradecería mucho que la sigan para que llegue a sus mil seguidores y pueda hacer directo de mi parte ahí síganla bueno voy a rellenar como se me fue la onda y no lo rellené en su momento voy a rellenar esta parte miren vamos a agarrar el gel blanco y esta parte también va blanca que de hecho las orejitas estas también entonces las voy a pintar ya luego se las hago por encima este gel casi no ocupa dos capas está muy bueno la verdad espérenme no las leo que estoy concentrada aquí le voy a dar nomás un toquecito para que se difumine ahí voy a meter a curar por 30 segundos lo mismo pensé a ver qué pensaron solo espero saber no hubiera dicho nada Emma es de Fantasy Nails este es el gel painting y el gel blanco este es el de Fantasy Nails también pero es el gel semi permanente o sea este entonces de aquí va lo más complicado pero no imposible no les voy a contestar espérenme que haga el diseño y ya luego les contesto voy a intentar una manera muy fácil para que ustedes me entiendan cómo hacer esta parte que es la parte de la cara miren vamos a agarrar otra vez un liner super delgadito el gel painting que es el que tiene más pigmentado el color el painting negro vamos a marcar primero aquí por ejemplo va a ser desde esta parte aquí es como una tipo U y luego va para arriba y de este lado al revés aquí lo voy a alargar un poquito más de este lado va a ser al revés o sea esto va a ser un poquito más para arriba de hecho siento que lo estoy haciendo muy chiquita entonces lo voy a hacer un poquito más grande igual esto se va a rellenar ya me ando pintando toda la mano esto lo voy a hacer un poquito más grueso también y haz de cuenta que en el otro es lo mismo pero esto sin pegarlo al al otro lado aquí es como una U aquí voy a hacer primero un boceto porque como es el otro lado yo soy zurda batallo un poquito más pero lo voy a hacer primero como un boceto y aquí voy a saber más o menos miren si hice muy grande el otro entonces es irle calando miren déjenme quito el otro ojo ahora y a lo mejor con esto voy a batallar un poquito pero tenganme paciencia que tampoco soy perfecta y no me sale toda la primera vamos a hacer lo mismo de aquí ahora de esta parte ahora si no lo voy a hacer tan grande porque ya vi que el otro no me salió tan grande no me cupo tan grande entonces no hay que hacer tan grande este tampoco ahí es como un boceto primero a ver que rollo ya de aquí este vato pues tiene cejas ¿no? este vato y de hecho las cejas no sé por qué pero las tiene así ahora de este lado también tienen las cejas así el otro diseño es un poquito más fácil un poquito más fácil y rápido entonces eso lo vamos a rellenar con gel semi permanente pero los voy a marcar otra vez un poquito más voy a marcar nomás el contorno para luego con gel semi permanente hacer el relleno canciones raras pero es que necesito poner así sin copy porque si no ahora con un pincelito voy a a limpiar aquí por ejemplo esta partecita igual esta partecita todas las imperfecciones que vea nomás estoy manchando más pero no pasa nada no pasa nada hay que hacerlo con paciencia bueno entonces ahora vamos esos ojos van negros pero no los voy a rellenar todavía los voy a rellenar con gel semi permanente porque el gel painting luego no 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 vamos a agregar unas líneas en esta parte y una línea en esta parte y ahora con un puntero no recuerdo si les puse puntero yo espero que si porque vamos a usar uno con un puntero así chiquitito como este o como este que por cierto este esta manchado vamos a agarrar un puntito de gel painting un puntito de gel painting y vamos a poner uno en esta partecita y acá otro no esta mucho espérenme era en realidad mas abajo que mensaje en realidad ese puntito va mas abajo miren y ahora con el mismo liner que hemos estado haciendo lo demás vamos a agarrar poquito gel painting y ese mismo lo vamos a alargar vamos a hacer como una gotita igual este igual este nada más concentrar el condado pero ya de aquí lo que vamos a hacer es desde aquí desde arriba y luego cuando estemos llegando al centro vamos a a subirlo un poquito y luego vamos a volver a bajar y de aquí hay que volver a subir esto les digo es como un boceto también véanlo así entonces la parte del centro lo que vamos a hacer es engrosarlo un poquito pero sin que pierda esa forma así como como en como en N se podría decir o sea esta curvita que no se pierda voy a limpiar esta línea que tanto hablan me podrían decir por favor ahora de aquí lo único que van a hacer mande que pasó García hasta ahorita voy viendo tu comentario que pasó y aquí vamos a hacer solo palitos un palito aquí un palito acá 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 pego con la nariz así de que está botón me pongo en el disfraz que va ahora nomás me ocupo y tienen un habladero mientras estoy desocupada no pueden hablar ay no como me caen de mala neta voy a a ver si tengo algunos errores por ejemplo aquí tengo un palito de más lo voy a borrar tantito lo de adentro de los ojos pues no pasa nada porque va relleno y pues yo creo que voy a agregar nada más en esta parte en este yo sabía que me iba a tardar en el otro va a ser rápido se los juro se los prometo miren donde era lo primero que nada aquí lo voy a separar pues no se puede donde era ay ya ya me acordé voy a agarrar mi gel painting sobre la sorpresa no creo no creo pero si si que bueno para que me den ideas miren en esta parte vamos a rellenar los triangulitos blancos con gel painting y vamos a meter a curar por 60 segundos mis va a dar las dos clases hoy si muchas gracias por esos 24 mil 900 likes se los agradezco muchísimo mucho 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 si ahorita es un momento es un momento de preguntar dudas ya le voy tomando forma o sea que me estás diciendo que estaba de forma no miren chicas para que vean las clases que ya van si ustedes quieren aprender a hacer esto es totalmente gratis total totalmente gratis sin ningún pesito les cobro muchas gracias Karen si es Karen verdad si no sabía que era ahora ahora si les digo voy a agarrar un este mismo liner que este pues no está tan chiquito este si está un poquito o sea tiene un poquito más de pelitos y con este mismo voy a rellenar lo que son los ojos y probablemente de dos capas porque recuerden que mi gel semipermanente no es tan pigmentado si ustedes tienen un gel semipermanente muy pigmentado no necesitan hacer esto o sea dar dos capas ya prácticamente faltan dos pasos vale mucho voy a curar por 30 segundos y luego pongo otra capa esta clase se subirá a youtube si que pegas la uña el tiba la uña la base esa es con un pegamento doble cara que es de presón para uñas presón nada más se la pongo a la base y pues como tiene pegamento por los dos lados pues se pega muchas muchas gracias por esos tapes se imaginan chicas que yo les pidiera rosas por darles clases pero no no les pido absolutamente nada o sea de dinero porque las rosas sea como sea son dinero voy a dar una segunda capa que lámpara usas es una de los crazy es de dos colores muchas gracias por compartir tus conocimientos no de nada de nada yo feliz mientras me apoyen yo porque pues unas por otras ¿verdad? voy a curar por otros 30 segundos ay muchas gracias Arely más cerquita del objetivo de nada pero manden un león ahí te van unas rositas de agradecimiento no no muchas gracias yo no les pido rositas pero pues ya si les sobran unas ahí yo ahí si no sabría decirte las demás chicas no sé si sepan de eso yo no sé aplicar un espresso ahora ya por penúltima cosa vamos a volver a tomar el gel painting y vamos a remarcar ahora otra vez lo que es el contorno de la cara a lo mejor perfeccionar algunos lados marcar esto otra vez aquí son como unas orejitas hay que volver a poner esas orejitas todo eso ¿no? pero ahí ustedes conforme lo vayan viendo si quieren ir haciéndolo pues perfecto ¿no? porque yo sé que luego a veces que se me pasan tanto cosas a mí como como a ustedes cuando ya lo están realizando entonces no pasa nada por eso tienen aquí el video el video y pues esto se sube a youtube bueno más bien el directo y esto se sube a youtube tiene como que muy rara la forma de la cabeza ¿no? pero otro diseño de otra clase para preparar las cosas para hacer la práctica el otro diseño el otro diseño en el en el ese es en el grupo de whatsapp ahí pongo los materiales por si lo quieren ir preparando el otro no es tan complicado como este aquí es momento donde podemos perfeccionar absolutamente todo chicas por ejemplo aquí por eso les dije que esta línea no pasaba nada la línea del cuello no pasaba nada que se borrara ¿por qué? porque vamos a volver a pasar miren por ahí ahorita les voy a poner una encuesta de si esta uña la hago mate o brillosa yo no soy muy fan de las uñas mate pero esta uña como pues esto lo diseño pues no sé estaba pensando en si la hacía mate pero les voy a poner una encuesta y pues igual ustedes si ustedes quieren ponerla brillosa no pasa nada o sea si ustedes no tienen mate o algo no pasa nada no pueden hacer brillosa mate ahorita les pongo una encuesta para saber más mejor o sea para saber mejor la mayoría de votos pues que luego también no me gusta porque con el mate se corre el painting bien raro no sé si solo me pasa a mí o a todas aquí son miren como unas orejitas se sacan como unas orejitas ven que son como unas orejitas del déjenme ver si enfoca ven que son como unas orejitas del circulito que tiene en medio yo la verdad no sé de este personaje no tengo info ni nada pero yo lo estoy haciendo porque pues sé que es muy conocido en el mundo de de las uñas vaya ya aquí yo creo que perfeccionar nomás un poquito más aquí esta partecita que quede más recta y también esta partecita de acá de ahí en fuera creo que ya yo nada más estoy viendo ahorita errores más que nada no no lo conozco pues no casi no veo no he visto sus películas lo único que sé es que se usa mucho en Halloween y ya es que yo no soy mucho de películas y si veo películas se me olvidan entonces por eso ah miren aquí voy a agarrar un poquito de gel blanco y voy a perfeccionar un poquito más esta parte por eso les digo aquí ustedes se pueden ir dando cuenta de de a lo mejor sus errores dónde les falta dónde les sobra todo eso entonces ahí yo la verdad ya lo veo súper bien lo voy a meter a curar por 60 segundos ya para que cure de que todo súper bien ¿qué género recomiendas? es de GESEL que yo tengo también me han dicho que el de musa es muy bueno entonces no lo he probado pero dicen que es muy pigmentado y no sé la chica si tienen alguna otra recomendación de gel negro que pigmente así súper bien pues se los agradeceríamos ah les voy a poner la encuesta espérenme está la chica todavía que me preguntó los materiales de la siguiente del siguiente diseño Janie ¿estás en el curso? ¿estás en el curso? bueno estás en el curso y estás aquí en el live hola hola chica el negro de Miss Cherry ah pues miren ahí tienen una recomendación para las chicas que que bueno más bien para la chica que estaba pidiendo una recomendación ahí está ah ok muy bien muy bien muy bien muy bien ah ahora sí les voy a poner la encuesta para ver si el diseño lo hacemos mate yo creo que lo voy a poner primero base y luego le pongo el mate o no sé a ver qué rollo ah ¿dónde se ponía eso? no aquí no no aquí tampoco siempre se me olvida dónde se pone eso madre ¿dónde se pone eso? no me acuerdo siempre se me olvida interacción no no es esto ay muchas gracias por la rosita muchas muchas gracias dije no me acuerdo dónde se pone eso según yo si era una interacción ah sí aquí está encuesta rápida preguntas y respuestas rápidas ay no se puso otra cosa encuesta rápida aquí está carita feliz top coat carita triste top mate carita feliz top coat carita triste top mate carita feliz top coat carita triste top mate A ver qué gana Carita feliz top coat Carita triste top mate Es para ponérselo a este Carita feliz top coat Carita triste mate Carita feliz top coat Carita triste top mate Oye, son 58 y ahí van 20 votos nada más Carita feliz top coat Carita triste top mate Carita feliz top coat Carita triste top mate Uy, 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 uy Ahí ha ganado mate Ahí está Ustedes que dicen Primero pongo base Y luego pongo el mate No irá a pasar nada Es que digo porque a veces como que el negro se corre O sea, el gel painting se corre con el mate O bueno, lo voy a intentar Lo hago suavecito Sin ponerle nada ¿Cómo que mate, hija? No mames, ya salte Sí, primero base ¿Creen que no le pasa nada? A ver, primero vamos a poner base Entonces Vamos a poner base Primero Igual esto Ayuda a que el diseño se proteja También Entonces es un buen tip Que les doy Una capa generosita Miren Ven eso Ven eso Me voy a limpiar Ya, ya no lo voy a pasar más Ya no lo voy a pasar más Es que no sé por qué pasará Es que el pinche gel painting ese no me gusta Voy a tener que comprar otro ¿Ustedes tienen alguna otra marca de gel painting? Que con un chilo Gracias No se me ha ocurrido usar base La base siempre protege todo Por ejemplo Protege lo que es Los stickers Protege Dejen me uso Mejor aquí Un pincelito más grande Porque si no va a quedar manchado De todo Así lo voy a dejar Y ya luego le pongo el mate Lo voy a curar por 30 segundos Tengo el mismo que tú Y no me pasa eso Pues está raro Pero si se fijan Yo lo curé 60 segundos Cada que ponía el gel painting Entonces ¿Será que lo pongo muy grueso? No sé No lo sé No deja capa de inhibición El gel painting Según yo No No sé Nunca lo he tocado Está hermoso Gracias Gracias Muchas muchas gracias Chicas Ahí Voy a A terminar ese directo Para que no sea tan largo Para no No tener que cortarlo Ni nada O sea Me refiero Al momento de subirlo a YouTube No tener que cortarlo Y tener que guardar dos videos Y así O sea Es más rollo Pues entonces Voy a terminar este directo Empiezo el otro Y les digo los materiales Antes de empezar Para que se prepare Las chicas que todavía están aquí Ahora sí voy a agregar mate Les digo Yo no soy muy fan del mate Pero Pues este diseño No está en mi mano Así que Así que No pasa nada Lo voy a meter a curar Por 60 segundos Sí Ya verás Que te va a quedar Igual del bonito Qué hermoso Muchas muchas gracias Chicas Me chivean Es más Miren Les voy a ir diciendo Les voy a ir diciendo Los materiales del siguiente Para que se preparen Por si hay alguien Que lo está haciendo ahorita Ah Espérame Los materiales son Gel semi permanente Blanco Negro Negro Rosa Ustedes pueden usar Los rosa El rosa que ustedes tengan Yo voy a utilizar este Rosa Verde Que yo voy a utilizar No tengo verdes bonitos Tengo verdes Raros Creo que este era como Un ojoso Según yo Si voy a usar este Verde Amarillo Que voy a utilizar Yo creo que este Amarillo Lo voy a ir poniendo acá Yo también Amarillo Y naranja El único naranja Que tengo así Naranja Naranja Bueno este también A ver Si ya voy Ahí se los enseño Si yo le voy a poner Este naranja Este naranja Un liner Un puntero Y top coat Eso es lo que van a necesitar Y sería todo Pero pues ya Las veo en el siguiente live Déjenme les enseño El resultado final Déjenme les hago más zoom Y básicamente Así quedó Ahí fue donde se me corrió Ahí en la cabeza Y todo eso Es donde se me corrió De hecho si se fijan En esta partecita También se corrió En esta partecita Y aquí En estas esquinas También Pero pues no pasa nada No se ve mal Si le pueden tomar Captura Sin comentarios Please Se los agradecería Ay muchas gracias Ya vi que ya la compartieron Muchas muchas gracias Ahí la compartió Emma Por el grupo Me alegro Me alegro Que les guste De hecho voy a quitarla De aquí Está calientita todavía Está recién horneada Y voy a ponerla En esta base Pero le voy a agregar Otro Otro pegamento Estos son los pegamentos Que les digo Que yo uso Para la base Espérenme Estos son pegamentos Para press on Ya se me pegó Esto aquí Muchas gracias Chicas Por compartir El otro diseño Se los prometo Que está súper Súper fácil De hacer Va a ser Mucho más rápido Que este Muchísimo Más rápido Que este Despego Esto de aquí Voy a pegar Este aquí Y como les digo Que es doble cara Pues tengo que quitarle Este plastiquito También Miren Y ya pues Se queda El pegamento Por ahí También Voy a poner Este aquí No me va a caber El otro Sí Sí creo que Así me cabe Pero miren Así vamos Pero les espero En el siguiente Live O sea Ahorita en un ratito En lo que Preparo Para hacerles El otro diseño Sale vale Este Muchas gracias Bueno Ahorita vuelvo Pero muchas gracias Por esos 38 mil Taps Por esas rositas Se los agradezco mucho Y nos vemos En el live Ahorita En un minutito más Nos vemos en el otro live Sale vale Ahí vengo Chicas Gracias Gracias.